Música Una buena manera de comenzar el año escolar Y también planificar una buena alimentación para nuestros niños Para que se vayan tranquilito y cooperando para sus escuelitas Y bien alimentados Y para hablarnos precisamente de snacks o meriendas rápidas Pero también muy nutritivas Invitamos a Alicia Gibbs, experta en estilo de vida y también bloguera Gracias por estar con nosotros en el día de hoy Me encanta todo porque yo tengo dos La niña mía siempre por el sistema está pidiendo algo diferente Y yo lo que estoy pensando es en la nutrición y lo que sea mejor para ella Pero veo que me tienes aquí varios ejemplos Ante todo, gracias por estar con nosotros Gracias a usted, buenos días Hay veces que no sabemos cómo comida o qué comida enviar a nuestros niños Para su almuerzo en las loncheras Ni qué prepararles en casa ¿Qué nos recomiendas exactamente para las madres que nos están viendo en estos momentos? Bueno, vamos a empezar por aquí entonces Que le traje varias cosas nutritivas y saludables Aquí tenemos unas flax seeds Que son semillas de lina Y vienen empacadas en porciones individuales Tienen omega 3 y fibra Y pueden ser rociadas sobre el yogur El cereal, ensaladas o la avena Perfecto ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque tienen mucha omega 3 y fibra Oh, bueno, la omega 3 es muy importante para los niños Y aquí veo, ¿qué cosa es esto? Me encanta el packaging Esos son los puré de frutas En el envuelto Sí, los puré de frutas en bolsita de Doe Fruit Squishers Entonces, como vienen en cinco sabores diferentes No tienen sabores artificiales Que es muy importante Sí, así es Y no tienen este, ¿cómo se llama? Se me va El jarabe de maíz de alta fructosa No lo tienen Exactamente, que es muy importante Sí, súper importante Sí, sí se está advirtiendo a los padres Que traten de evitarlo lo más que puedan Exactamente Y solamente tiene 60 calorías En inglés dice high corn syrup High fructose corn syrup Exactamente Exactamente Bueno, entonces, pero esta es otra opción Y esto es para una merienda Sí, una merienda Ok, perfecto ¿Y como cuántas calorías estamos hablando? 60 calorías por porción No está mal No está mal Y estamos hablando del Ok, perfecto Proteína, también colesterol En fin, bueno Sí, una, un bien conveniente Me gusta un número No están bajitos los números Ok, y entonces aquí ¿Qué es lo que nos tiene? Aquí tenemos unas palomitas de maíz de Medifast Y vienen en dos sabores Queso cheddar con crema agria Y también sal de mal ¿Y esto lo pueden para un snack? Un snack, sí Un snack, perfecto Aquí tenemos todos los snacks Y solamente tienen entre 50 y 70 calorías Y no tienen sabores artificiales Y eso es lo que nos tenemos que concentrar Que no tengan sabores artificiales Y también el número de calorías O las calorías que tienen en el package Así es Perfecto Y también obviamente el azúcar Tenga mucho cuidado con la azúcar ¿Cuáles serían unas buenas alternativas para los jugos o dulces o sodas? Aquí tenemos una agua de coco Y comparado con todas las aguas de coco Es la que menos calorías tiene Y la que menos sodio tiene No tiene azúcar ni preservativos Y está hecho solamente de cocos verdes frescos ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque hay Tú sabes que hay los cocos verdes Y los marrones, los más maduros Entonces estos son Te pregunto porque no sé Ah, ok Entonces al hacerlo así Cuando son verdes Tienen más nutrición Más saludable para los niños Estoy interesando porque yo tengo los míos Y también aquí tenemos Aquí tenemos para los niños que les gustan algo dulce Unos croissants Vienen en dos sabores Chocolate y vainilla Perfecto Mil gracias por estar con nosotros Gracias a usted Me encantó todo lo que nos trajiste Específicamente porque son bajos en calorías Sí, gracias a usted Ahí lo tenemos Bueno, señores Al regresar aquí